¡Bravo! ¡Buenas tardes, queridos amigos! Bienvenidos a un concierto más de flamenco y poesía, donde los poemas de Miguel Oscar Menasa capitanean nuestras canciones cantadas por Virginia Valdominos y Quepa Ríos a la guitarra flamenca. ¡Bienvenidos! Vamos a empezar por La patria del poeta. Mi padre es una carne abierta al sol. ¡Bienvenidos! 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 Mi padre es una carne abierta al sol. Mi padre es el oriente, mi madre es cárceleste y confortable, máquina de accidente. Nací de dos seres agónicos. Quiero decir una combinación imposible, nací feroz, atómico, silvestre. ¡Bienvenidos! 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 A ver, pero voy a compartir mientras tú haces la noche. ¡Gracias! 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 Hiere y muere cada vez la más remota capa de la tierra y el sentido ululante del corazón del tiempo. Soy el futuro amante que te espera, el tiempo envuelto en luces, la maraña espectral de las horas que pasan, rota, parcialmente dañada, la cara de la muerte. Por el feroz encuentro donde mi corazón late al compás, de los latidos negros del corazón del sol, seré cuando el gigante mal herido muera, misterioso sacerdote en tu vientre abierto, oficiando el milagro de la carne, conteniendo la ira del negro vacío, cuyo compás marca nuestro compás. Arrojo en él pedazos de mi carne transformada, para que fuera posible la ceremonia en palabras, en palabras. En garzo dirigido por los dioses inmensos de la duda, En cada palabra una bota de sangre, leve sudor. Lágrima pequeña y enamorada, con la de semen, Hago estallar en pleno vientre del sol, que no nos pertenece tu vacío negro. Ven y danzad conmigo, danzad a los violines, que nunca morirán, que nunca morirán. Ven y quemad la noche, o eras del amor, despedazad el alba, despedazad el alba. Luz, palabras como luz, Luz, amores como luz, Luz, ternura como luz, ceguera como luz, luces, como locuras iluminadas. ¡Esa! ¡Bien! ¡Muchas gracias! Gracias. Mira, vamos a hacer a continuación... Muy bien, qué par, ¿eh? Mira, un hombre solitario. Un hombre solitario. ¿Te acuerdas? Es al 3, es al 3, la cejilla, con la falseta del bola. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo vamos? ¿Nos va gustando? Me alegro porque la poesía cala en nuestras vidas y nos hace sentir el goce de lo humano. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Eso? ¿Qué tal, queridos amigos? Un hombre solitario no es un hombre. Un hombre solitario no es un hombre, pero un hombre que construye Semejante soledad, semejante fortaleza de palabras unas contra otras A elaborar en medio de las cumbres, en medio de las cumbres y todavía más No es un hombre solitario Un hombre que se deja llevar por sus palabras, no puede ser embalsamado Un hombre Un hombre que canta desesperadamente el porvenir Un hombre que canta desesperadamente el porvenir Brújula atascada en una dirección En una dirección siempre diferente No tiene, no tiene, no tiene norte No hay altura que sobrepase mis últimas palabras Escribo hilos, el viento me llevará lejos de mí Alguien tocará mi voz en algún campo de batalla Y alguna tarde espléndida Y alguna tarde espléndida Morirá por mí Morirá por mí Y para caer pesadamente Y para caer pesadamente corta sus alas Luego de luz Luego de luz Luego de luz El hombre un perfume Una música Una música Junto de olvidarse Abro la boca Y en un bostezo universal Aspiro profundamente Aspiro profundamente Tu cuerpo Y salto Por los aires Hombre Hombre ave solitaria Minúscula y grandiosa Bueno tembloroso Bueno tembloroso Bueno tembloroso El último va Un hombre solitario No es un hombre Un hombre Un hombre solitario No es un hombre Un hombre Un hombre solitario Muy bien Maravillísimo Gracias My friends Bien Vamos a hacer unas guajiras El pobre hombre Que hace mucho que no nos hacemos Claro Y luego le da Le concedemos una cancioncilla A Carlos que ha pedido Fugía súper cósmica O Fugía cósmica Fugía cósmica O sin buscar sentido Sí Venga vamos a Y dice Jail Parra saluda Hola Y Carlos dice Las estrellas las llevas en las botas Y tus zapatos Pero la gran Starlet Eres tú Virginia Es Carlos Acompañada Starlet Starlet ¿Por qué Pardíos? Otro fenómeno de la guitarra planeta Bueno venga vamos a hacer El pobre hombre Guajiras en el 4 Trio la estrella y yo soy la cola La cola de la estrella ¿Cuál? En el 4 Guajiras en el 4 El pobre hombre Un peli El pobre hombre El pobre hombre El pobre hombre ¡Gracias! ¡Gracias! Con su mano extendida Hacia el sol del poniente Cuando bajé la vista Me encontré con sus ojos Que no pedían nada Ni comida siquiera Colado en su cuello En un cartel de cilio No ambicio no piedad Soy fuerte todavía Soy fuerte todavía Soy fuerte todavía Criendo comprender Le tiré unas monedas El hombre me miró Con cierta altanería Y esbozo una sonrisa Para poder decirme No quiero suerte No quiero suerte Perdón No quiero suerte 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 Un momento Un momentito No quiero suerte 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 Puedes vivir en paz Después de los primeros golpes me fui documentando buena conducta Certificado de haber nacido vivo y el DNI de un muerto Para salvar las apariencias Me vendieron una casa a pagar en quince años Y un coche en tres Pregunté por los grandes poetas de España Y que con mis versos que dijeron Nada con los poetas Nada Los exiliamos Los dejamos morir Muy bien, muchas gracias amigos Bueno, ya para finalizar Y dar paso al broche de oro del fin de semana Al recitar de poesía de Miguel Oscar Menaza Vamos a finalizar con ese fandango que nos han pedido Carlos de la Torre Sin buscar sentidos Para todos ustedes Este fandango precioso Sin buscar sentidos Sin buscar sentidos Sin buscar sentidos Sin buscar sentidos A veces A veces no se puede vivir Voy entre acostumbrado Voy acostumbrado A la carroña Duele sin olfato Perdiendo el rumbo Lo venido Lo ven en el rumbo Tuve en el rumbo Lo ven y lo ven entrecubos Jugos como vertiente de arrecato Contra los ojos mal heridos Contra los ojos desvaneados La soledad me tiende, su red es de brocato Me repito, un hombre solo no es un hombre Un hombre solo no es un hombre Y abro la boca hambriento, sin saber por qué Me tocas de camino, sin saber por qué Me tocas de camino Soñador y acostumbrado a vivir Empecinadamente la poesía Amor genera los silencios Las búsquedas de los silencios Entendido en catástrofes La fuente y lo que se desmorona Piedras, andilos descaídos Tigres como llamas de seda Lamas, piedras Y entre los desperdicios Siempre encuentro una flor Una simple delicadeza Para el alma Volando entre galaxias De nuevos pensamientos Mi vida se llenó de malos pasos Normal, normal, no pude nunca Normal, normal, no pude nunca Soy una promesa Y el diente posterior de la nada La poderosa serpiente Que le da vida a Dios Veneno y fe Veneno y fe Y azúcares y olores Y azúcares quemados Y corales y medrugas Y tiempos de paz Los hombres van y vienen Recuerdan y olvidan Panes y recuerdos Me repito a cada instante Panes y recuerdos Tuvimos todos Cuando partí de mi ciudad Lo sabía todo y lo olvidé Lo sabía todo y lo olvidé Viajo sin rumbo Porque olvidé El destino del hombre Tanta muerte y tanta locura Tanta soledad Mejor viajar sin rumbo Mejor detenerse Donde nadie se detiene Cielo hay en todas direcciones Fui un perro Fui un perro, lo sé Buscando en la basura Un pedazo de carne Y sin embargo Extranjero y feliz Quiero para mí Lo que me corresponda Orgulloso de mis defectos Soy un pavo real Sorprendido por sus colores Hasta aquí Amante de las virtudes de los otros Quedé sensible a rasgo Picoteo todo Buscando el sabor deseado Y el sabor deseado Está en mí Normal, normal Eso no pude nunca Alcanzo las primeras arenas A fuerza de coraje No huyo del mar Lo abandono Incendio el mar Abro caminos En los pantanos Busco entre las fieras Es un destino Mejor no tener nada Mejor andar por la vida Como si el mundo Nos perteneciese Pisar aquí y allá Quedarse siempre En el mismo sitio Y volar Y Y Volar 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 Muchas gracias Queridos amigos Muchísimas gracias Gracias amigos Terminamos aquí por hoy Les invitamos a continuación Al recital de poesía De Miguel Oscar Menaza Del cual somos Teloneros Y En breves instantes A las 7 de la tarde Aquí En Grupo Cero Televisión Muchísimas gracias 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 por acompañarnos Les esperamos el próximo domingo Chao 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 Gracias No 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 Amén.